Saludos a la afición queretana. Aquí está Querétaro Armando Buenapared. Es Gómez el que entra al área. Y a Morala deja la JUT. Y viene el despeje de la defensa de cualquier forma. Mandando el balón al territorio del cadete. Ahí estaba ya listo Nahuel Pan. Me dio falta el equipo de Tijuana. No lo observa así el árbitro. Que un trazo de Nahuel Pan. Aquí está el primero. No señor. Salió la JUT. Se la rifó bien. El árbitro deja continuar la acción. Pero que arranque de Gallos. También ya un par de advertencias. Empiezan bárbaros. Y un par de buenas intervenciones de la JUT. Sobre todo con el don de la ubicación. Los tres están fuertes. Aquí está Nahuel Pan. Entra al área. Saca disparo. ¡Gol! 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 El primero para Gallos en este torneo. Así aprovechan a Nahuel Pan. Acomoda muy bien el cuerpo. Hace una buena recepción. Y mete el surdazo incómodo. Aposta en contrario para que el arquero LAKU jamás pudiese llegar. Y aplaude aquí la Alcalá. Y aplaude la corregidora. Yo los escucho. Javier Alarcón y Pepe del Bosco. Aquí viene el cobro por arriba. ¡El cabezazo! En el fondo LAKU. Bueno, sigue dando cualquier tipo de facilidades. La saga central de Xolos. Ya sonó la primera ocasión. Ahora sí conectó Nahuel Pan. Pero para su mala fortuna fue directamente a la posición de la... La próxima vez que Querétaro juegue en casa va a ser contra el América. Sí, señor. Aquí está el segundo. Vamos a ver el tiro demasiado cruzado. Lo intenta bien. LOKUMI se quitó. Ahí la marca. Pero luego cruza demasiado. Aquí está Perlaza que cambia de costado. Toca por el centro para Castillo. Arranca Castillo. LOKUMI. Cayó el segundo. Me parece que esto sí, esto sí es justicia. La jugada es extraordinaria. Por donde la analicen mis compañeros y amigos. Bueno, es una jugada de alto nivel. La fuimos llevando poco a poco, toque a toque. Aquí avanza Querétaro otra vez. Quiere el tercero. ¡Ahí está el golpado! El tiro se va abierto. No le pega cómodo la pelota. Pero la jugada otra vez era para dejar solo a este hombre. Buen cambio de juego. Vamos a ver si puede hacer crecer la jugada. Y finalmente el balón que no alcanza a entrar. Ahí está la gente de Querétaro reclamando. A Xolos incluso hizo una Copa Libertadores tremenda. Castillo sigue peleando. ¡Castillo! Se la perdió. Una golpada le dice. Me traías aquí atrás de compañía. ¡Qué indolencia! ¡Qué pasividad de los dos defensores de Tijuana! Es una jugada riesgosa de frente al marco. Pero Jimmy Gómez tiene buena técnica. Está bien ubicado y cede el tiro de esquina. Va a tener espacios el equipo de Querétaro buscando el tercero. Centro cerrado. Contra remate. La saga finalmente para afuera. La Jut bien atento. Poniendo esos dos en la barrera. Centro a segundo poste. ¡Remate! ¡Pago! Por poco nuevamente moja el equipo querétano. Un centro que cruza el área en la parte horizontal y la pelota siempre el travesaño. Y el centro es buenísimo al final. Con toda la ventaja para que el rematador llegue de frente se salvó. ¡Castillo tiene el tercero! ¡Gol! ¡Gol de los gallos! ¡Apenas lo que amerita lo que uno está haciendo y lo que el otro está permitiendo. Juego redondo. Redondísimo de los gallos haciendo pedazos a los choros. 3 a 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!